El Ayuntamiento de Riguela a través de la Concejalía de Turismo que dirige Pedro Mancebo ha iniciado los trámites para solicitar la adhesión al proyecto de sistema integral de calidad turística en destinos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El objetivo de este proyecto es alcanzar un nivel de calidad homogéneo dentro de un mismo destino. Para lograrlo cuenta con una metodología que proporciona un sistema integral y permanente de gestión de calidad en el destino turístico con una nueva concepción de los resultados esperados, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta en valor de los recursos y del espacio. En esta iniciativa de calidad turística participan en el Instituto de Turismo de España, Turespaña, la Federación Española de Municipios y Provincias, entidades públicas, empresas asesoras así como los propios beneficiarios, tanto entidades públicas como empresas y servicios turísticos del destino. Estas empresas que se pueden adherir pueden ser agencias de viajes, alojamientos rurales, alquileres de vehículos, albergues, artesanos, bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, bodegas, campings, en fin, seguridad ciudadana, oficinas de información turística, museos, etcétera. Así hasta casi una treintena de oficios que pueden obtener este distintivo de calidad que creo que producirá o favorecerá una homologación de todo el sistema de calidad del destino turístico Orihuela y que generará confianza y sobre todo una repercusión muy positiva en los visitantes de nuestra ciudad. Para poder implantar esta metodología se requiere de agentes cualificados por lo que en el caso de Orihuela el ayuntamiento formará un equipo de técnicos municipales como agentes cualificados del SICTED de este sistema para que desempeñen las tareas de gestor del proyecto como estructura estable e integral de gestión e impulso de la calidad en destino y las tareas de formador asesor de las empresas turísticas que quieran adherirse y obtener este distintivo. Por su parte la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela realizará la parte evaluadora en lo que en la que los agentes de la Cámara comprobarán que se están cumpliendo los requisitos obligatorios en base a los manuales de buenas prácticas de estos oficios. Si los requisitos para poder formar parte de este programa es haber firmado el protocolo de adhesión y ser dado de alta como destino SICTED, como digo, sistema integral de calidad turística en destinos, llevar más de cinco meses adheridos al SICTED, disponer de un ente gestor y de una mesa de calidad. En esta mesa de calidad están implicadas o están representadas la parte pública, es una parte mixta, pública-privada, donde también forma parte la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, tengo que decir, también va a formar a dos personas para ser evaluadores de la calidad de los servicios ofertados por las empresas. El Ayuntamiento será ente gestor y ente formador y la Cámara de Comercio actuará como ente evaluador de esas mejoras y ese esfuerzo de las empresas que se adhieran en el programa para obtener el distintivo compromiso de calidad turística. Como digo, los requisitos Orihuela los va a cumplir, disponer de un gestor y un equipo de trabajo formado en esta metodología, con un curso que se ha impartido esta semana próxima. Hay que introducir en una plataforma informática al efecto de Tour España, pues, datos de esa gestión y de esa evaluación y formación que se realizan y, bueno, las reuniones de la mesa de calidad para elevar las propuestas de los distintivos al comité de distinción de Tour España. Este sistema otorga el distintivo de compromiso de calidad turística, el cual acredita y reconoce el esfuerzo realizado por las empresas participantes. Existen dos comités de distinción anuales donde se determinan los establecimientos que superan la evaluación y demás requisitos para obtener la distinción. Esta tiene un periodo de validez de dos años, renovable y condicionado a superar una evaluación de seguimiento anual. Ya de por sí forma parte de un sistema de calidad a nivel nacional. Ya la promoción que se realiza de este distintivo por parte de Tour España, pues, nos acredita como un destino adherido a este sistema integral de calidad turística en destino. Es decir, ya tenemos ese compromiso y ese esfuerzo por mejorar la calidad y el servicio ofrecido al turista. Hay unos distintivos que se dan a las empresas participantes después de la evaluación, que, como digo, son unos distintivos por dos años, se evalúan anualmente. Hay comités evaluadores dos veces al año. Se dan unos distintivos, bueno, pues, que es un sello de calidad más. Era una intención, además de la Concejalía de Turismo, el implantar un sello de calidad que distinguiera a todos aquellos empresas o servicios o operadores turísticos que hiciesen un esfuerzo extra por satisfacer al cliente, por satisfacer al turista que viene a Orihuela como destino turístico. Esta herramienta nos facilita esa labor, nos da ese plus que queremos conseguir. Hay unos diplomas también que acreditan que la empresa participante sigue unos criterios que se evalúan, unos criterios establecidos para mejorar la calidad. Con lo cual, es lo que se pretende, fidelizar al turista y, sobre todo, que exista una homogeneidad de la calidad ofertada, del servicio ofertado a todos los turistas que vengan a nuestro municipio, tanto en destino playas como en destino turístico interior, cultural, etcétera.